¡Bien! ¡Excelente vuelo! ¡Vamos! ¡Las águilas volando! ¡Las águilas! ¡Los aguiluchos! ¡Donde las águilas se atreven! ¡Nada de nervios, mijo! ¡Águilas volando! ¡Muy bien! ¡Excelente! ¡Linda experiencia! ¡Deberíamos todos hacer esta experiencia! ¡En siglos pasados era imposible! ¡Hoy podemos imitar los pájaros, las águilas, las aves! ¡Linda experiencia! 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 Bueno amigos, estamos aquí en un parapente por los lados de la Hacienda El Paraíso, aquí en el Valle del Cauca. Es una experiencia muy bonita, yo pensé que me va a dar vértigo, pero no. Mi hijo está por ahí arriba también, por ahí va mi hijo, también está volando. Estamos teniendo la experiencia maravillosa, como dicen Isaías, a ver, a ver, a ver, levantarán sus alas como las águilas volarán. Y también en el Salmo 103 dice, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Bueno amigos, hasta la próxima ocasión. Gracias.